Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Bacchon! ¡Bien, Bacchon! ¡Bien, Bacchon! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Bundesliga, Jessica! ¡Bien! ¡Bien, Bacchon! ¡Ello! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, yeah! ¡Gabriel, finish it! ¡Yes, Gabriel! ¡Penalty! ¡Yes! ¡That's what I said! We have to build a contact and get a penalty! ¡Yes! ¡Yes! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Este evento es un evento especial que ustedes se han ganado para. Tenemos probablemente más de 10,000 teams que están probably qualifying para el final, Either They State Cup o uno de los regionales. Para ser uno de esos teams es un gran compromiso. Un placer, convención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!